Ahora sí, Francesca Ahora sí volverás a mi lado ¿Y este enlace? ¿Será el mismo psicólogo? Sí, claro, Cadiz, Horacio Tinelli Es él, sin duda ¿Cómo hago? Dice entrar a la sala Pero necesito que me acepte Algo estoy haciendo mal Sí Señora Francesca, ¿le traigo el desayuno? No, gracias, Claudio Tengo otros asuntos que atender Ah, no, la salud está antes que en los negocios No puedo permitir que empiece a trabajar sin que coma algo Ay, está bien, tráeme el desayuno acá ¿Le traigo algo rapidito para que empiece a trabajar tranquila? No es trabajo, Claudio Es mi terapia, por eso no quiero interrupciones Ah, la felicito Muy bien, me parece muy bien que cuide su salud mental Permiso Espera, espera, Claudio, espera ¿Puedes ayudarme en esto? Dice que hay un link, pero no sé cómo se conecta Ay, bueno, yo no sería un monstruo en computación Pero algo sé de esto A ver, déjeme ver A ver, aquí, aquí Ah, lo suponía ¿Qué pasa? ¿Todo bien con el terapeuta? Él tiene que autorizar que usted te entre en la sala ¿Ah, sí? Ajá Tal vez esté con otro paciente Puede ser Pero mire, por mientras Ay, le dejo este link de Galtito Se cuentan chistes Es muy gracioso Claudio, por favor No sé qué pasa Además ya no es tan temprano Y en Argentina son dos horas más Estará tomando su mate Ya vuelvo, permiso El psicólogo todavía no se conecta Qué raro ¿Seguro que ya le envió la notificación online? Sí, pero no pasa nada Mire, con el teléfono se me hacía mucho más fácil Aquí se me complica Qué raro Mire, váyase tomando su cafecito Mientras tanto yo veo qué está pasando Bueno, gracias Estoy preocupado en otra terapia A ver, a ver, a ver Vamos a ver en qué anda ese terapeuta ¿Dónde está? Ya, Yuli Apúrate, que hace frío No me apure, que quiero hacerlo bien Qué frío vas a tener, oye Con todo ese bosque ahí Oye, ¿a ti quién te invitó a zapaso? Estás en mi sofá ¿Dónde quieres que vaya? Listo, señor Diego Bájase el pantalón Si ya me lo he bajado Ah, perdón Ya ves, hasta Yuli la confundes Parece que tú hubieras puesto un calzoncillo de alpaca Oye, ¿puedes dejar de opinar sobre mi poto? No soy un espectáculo, ¿ah? Au Señor Diego, pero solamente le he puesto el algodón con el alcohol Es que está bien frío Parece que es tu zona más sensible ¿Qué quieres? ¿Hacer un TikTok también? Deja ya, sale acá, zapaso Úsale, fuera, 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 mirón Alta la haraca por una inyección Mejor ni te muestro todas mis cicatrices Ah, resulta que yo no soy un lumpen como tú No estoy acostumbrado a que me claven Y que me metan cuchillazos Listo, señor Diego Pero si no he sentido nada De eso se trata Y sería mucho más rápido si se depila Bueno, voy a pensarlo, ¿sí? Gracias, Yuli Bueno, ahora sí ya me tengo que ir al hospital Chao Chao Bueno, ahora sí, ¿me permites? No, 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 no Necesito la sala Tienes tu cuarto, ese no era el trato Bueno, te recuerdo que toda esta casa es mía Necesito hacer una llamada por Zoom Uy, ya se conectó O sea, encima me botas Sí, coqui, sal de acá, después te cuento, ¿ya? No, mejor después no te cuento Después de críticas, ya, chao Bueno, justo iba a tomar desayuno A menos que... ¿Qué, qué? Ya, ya, toma, toma, apúrate Ya, sal de acá Pero esto no alcanza ni por un empanado Está bien, toma, toma Pero sale La chica está conectada hace rato Ojalá no se haya ido Ay, qué graciosos son estos gatitos Ay, mire, se conectó el terapeuta Ay, qué bueno ¿Qué habrá pasado, no? Pase, pase Gracias Puedes retirarte y que nadie me interrumpa Exacto, no se preocupe Gracias, Claudio Ay, puedo ver a ver si el terapeuta argentino es guapo Puedes retirarte, Claudio Muchas gracias Permiso Y que nadie me interrumpa Está bien Ya Buenos días, doctor Tinelli Buen día, che ¿Cómo amaneció, mi querida señora, eh? Muy bien Disculpe, doctor Pero puedo escucharlo Pero no verlo en la imagen ¿Qué decís? Yo sí te veo, ¿ah? Será que el pibe que me conectó a la compu Era un boludo, ¿eh? Pero mejor Porque en mi oficina Este chunquilombo Hablá nomás, querida Yo te escucho Al otro lado Mientras tomo un mate Me como unas facturas Doctor Tinelli ¿Se siente bien? Más canudo, más canudo ¿Ah, por qué lo decís? Yo me siento muy bien ¿Por qué lo decís? No se lo noto como diferente de ayer Como más argentino ¿Yo? Más argentino que ayer Mirá vos Y es que Entramos más en confianza, ¿entendés? ¿Comenzamos con la terapia? Por supuesto Anda, piba, anda Soltalo, soltalo todo Vamos Yo te escucho Desde la ciudad de la furia Mi Buenos Aires querido Está bien, doctor Quiero hablarle sobre Diego Montalbán Mi ex marido Oh, ese hombre Ese hombre Que no podés olvidar ¿Hombre? Es una rata de alcantarilla Un traidor Un desgraciado Despreciable De mis contactos Eliminé sus cartas Borré sus mails Todo Aguardá, aguardá ¿Pero qué decís? ¿Era necesario llegar a tanto? Quemé sus camisas Regalé sus ternos Y doné sus zapatos a la parroquia No, mis zapatos Digo Che, qué macana ¿Por qué tanto resentimiento? Pero sí Si usted me lo recomendó ¿Yo? ¿Cuándo, che? Ayer Me aconsejó que Para olvidar por completo a ese hombre Que me hizo tanto daño Debía desaparecerlo para siempre de mi vida No No, boluda Habés entendido todo mal Yo no dije que quemé la ropa Que regalé los zapatos Yo entendí que debía botar todo rastro De su presencia y mi vida Esas fueron sus palabras, doctor Y ayer era menos argentino Anda Eso me pasa por hablar el castellano neutro Como exigen para pacientes internacionales Pero no Lo que yo dije Era que tenés que borrar los antiguos recuerdos Para ver al nuevo Diego Como es ahora A mí qué me importa como sea No lo quiero en mi vida Por lo mismo, che Te lo tenés que bancar Qué cosa Explíquese bien, doctor No entiendo su jerga porteña Tómatela, querida Tómatela Vos todavía tenés recuerdos bonitos Macanudos con ese pibe fantástico Aún lo extrañás Si querés olvidarlo, che Tenés que volver a tenerlo en tu casa Imposible Jamás Haceme caso Sos vos quien no quiere olvidarlo Al tenerlo cerca recordarás Por qué ya no lo querés Dejas de idealizarlo, che Bueno, tiene sentido Pero no lo quiero en mi casa No lo soporto Lo odiás ¿Viste? Te genera un sentimiento Vos tenés que llegar a la indiferencia Es cierto Ese odio que le tengo Va a terminar por envenenarme ¿Pero será necesario Que se quede en mi casa, doctor? ¡Ey, ey, ey! No sé Pero va a invitarlo a llenar Hacele un bife Podés ver la tele juntos Tomarse un mate Así dejá de extrañarlo ¿Viste? Me parece un poco extremo Pero tal vez funcione Haceme caso, boluda Digo, querida Es un nuevo tratamiento de shock En menos de una semana Te lo sacás de la mente Bueno, espero que funcione Ya le iré contando, Horacio Y hablando de Horacio Ya estamos sobre la hora Y hasta la próxima sesión, Fracheca ¿Tratamiento de shock? ¿Puede ser? Tal vez al tener a Diego De nuevo en la casa Recordaré Porque no quiero verlo Ni en ventura Vamos, Fran Vamos Volvamos a vivir Nuestros momentos felices Esta vez no te defraudaré Aunque el doctor Tinelli Es un poco voluble Ayer me aconsejó Que no piense más en Diego Que lo bloquee Que elimine cualquier recuerdo de él Una medida muy atinada Y hoy me dice que lo invite a la casa ¿Qué? Como lo oyes, Peter Dice que lo estoy idealizando Que añoro todos los momentos buenos Que pasé con él Claro que Que no me doy cuenta De lo desagradable que era su presencia Por eso dice que tengo que verlo Para enfrentarme en la realidad Y reafirmarme en mi rechazo Viéndolo De esa manera Tiene cierto sentido Es una terapia de shock De shock Sí, así es Extraño método del doctor Pero no tengo ninguna ganas De meter a Diego en mi casa Pero si el terapeuta lo recomienda No se quedará a dormir, ¿no? Por supuesto que no Ahí está Francesca Con el perro incondicional De Peter McKay Hola ¡Ay! Mira, gracias por el desayuno Te traje también una empanadita para ti No, no, ni entres, ni entres Necesito que me traigas niños Uy, gracias, Coqui ¿Para qué somos amigos? No, no somos amigos Tráeme niños de cinco o seis años ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué te importa? Tráeme niños de cinco o seis años ¿Tú qué crees que soy yo? ¿De dónde voy a sacar niños? Si quieres que vengan con sus papás No me importa Pero apúrate Ya, ya Toma Acá tienes Para tus gastos Ya, 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 ya Está bien ¿Ves qué puedo hacer? No, no te prometo nada ¡Apúrate! Ya, ya Déjame ser como soy Si la vida es una sola ¡Gracias! ¡Suscríbete!